¡Suscríbete al canal! 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 Pero lo que tiene es dos ¿Esta habitación? Sí ¿Va a traer a la niña? Diez minutos, tiempo restante ¿Y ahora qué puedo hacer? Ostras, acá hay uno Vale, vamos a dejar esto aquí Vale, muy bien Todo lo que quiera, venga, que sí, que sí, que sí, déjala ya ahí Ahora ¿Quién es la pequeña? Tenemos que recordar quién es la pequeña Vale 9,44, bueno, por lo menos Mientras que estamos aquí, no pasar tiempo Y podamos movernos ¿Quién es la niña? ¿Quién es la niña? Pues a ver, no sé si esto podemos abrir Al pasillo, no, al pasillo No me quiero ir, quiero mirar todo esto primero Tengo diez minutos para mirar esto ¿Esto qué es? Uy, quiero mirarlo Que pinta como de un Oso ¿Oso robot? ¿Android? Abrir jaula Espérate, luego la abrimos Luego la abrimos, cuando miremos todo Vamos a mirarlo todo primero Pues no sé si abrirla, eh Observad Otro que está con el cristal rojo Me llamo cara, bien Alice Alice No sé si abrir lo del oso No quiero liarla tanto Prefiero ir como infiltrado Vamos a abrir esto El otro yo también llevo al pasillo No me jodas Sí, sí, me ha autorizado mucho Si calles Sí, sí, como puedas lo rompo, ¿eh? ¿Importado de que no hable? Trato a Alice Alice No creo Tío, no sé si rompe el Lo más que nada para que no grite No lo mates No lo mates No lo mates No lo mates Me cago en este ahora Vale, que creía que nos iba a decir algo ¿Qué hacemos? ¿Escapa? Escapa, escapa, escapa ¿Por esta puerta? No, esa puerta es la que nos lleva al mismo lado No sé por dónde ir Voy a... Tengo que abrirle al oso, creo Tengo que abrirle al oso Lo voy a abrir Ya está ¿Vas a hacerme algo? Vamos a abrirle al oso A lo mejor hace... Yo qué sé, qué sé A lo mejor al abrirlo Hace que se mueva el otro De la puerta Dios mío No me harías nada, ¿no? A mí ¿En serio? Hay que hacerle algo Para que se mueva Hay que hacerle algo A esto, 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 esto Venga, esto Ah, no, aquí Esta no habrá visto a Liz tampoco Observar R a 9 Otra vez ¿En serio? ¿Lo del oso no va a servir para nada? De verdad que no tengo ni idea De qué es lo que tengo que hacer De cómo escapar Vale, a ver Es que estas puertas Voy a intentar entrar Aquella me va a decir que no Pero que perdemos Bueno, que nos agarre No... ¿Qué perdemos? Que nos diga algo Ay, nos deja Pues muy bien A ver qué tenemos por aquí Tenemos Aparte de un libro 6 minutos Un libro Que lo vamos a leer ya Vale Escalada de tensión En el Ártico Le damos a esto Venga Siguiente No sé si aquí pasa el tiempo Me imagino que no O no debería Vale ¿Cómo altera el cerebro Los androides? A ver ¿Qué es la puerta aquella? ¿O esto? ¡Una escopeta! A ver Balas, 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 balas Cartuso Necesitamos cartuso Aquí No Mira esto Bueno, vamos a seguir No nos vamos a entretener A ver A ver aquí ¿Qué tenemos? Vale Quedan 5 minutos Yo no quiero Por favor Fallar No me gustaría Comprobar ¿Y para qué comprobo esto? ¿Cree que me va a ayudar? A ver aquí El cuadro este La cortina Encender No sé yo Me da igual, tío Me voy Si puedo me voy, eh Pero me da igual esto Creía que nos iba a ayudar Y lo que estamos aquí Perdiendo el tiempo Al pasillo Tal vez tendré que ir para abajo A lo mejor A las jaulas esas de antes Ah, no Aquí hay otra puerta O esta es la que acabamos de entrar Espero que no Va a ser la que acabamos de entrar ¿A que sí? Ah, no Está aquí Alice Vale Vimos un sitio por donde escapar Abajo Ahora se supone Que tengo que saber Por donde está la puerta Para que no me vea A ver, quiero mirar Vale, vea por la niña Tenemos que ir por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Vamos, vamos, vamos Escóndete Me tengo que esconder ¿Qué sitio hay para esconderse? Allí En el final O seguimos por la puerta Al dormitorio Vamos a seguir No nos vamos a esconder por ahí Vamos a seguir Vamos a intentar dar Toda la vuelta Por donde está el oso Vale, no Vamos a esconderlo aquí Vamos a esconderlo aquí Está por aquí muy cerca Vale, está aquí Cuando escuche la puerta Cerrarse Vale, abre la puerta No puedo mirar para la izquierda Menos mal que no salió Vale, ahora sí se supone Que se ha ido Pero lo malo es que se ha ido Por 32 segundos 31 Escapa ¿Qué dices? Vamos Pero si le estoy dando Al pasillo No me jodas En 30 segundos No puedo escapar Uf Menos mal que le he dado aquí Cállate Te tiene que haber desactivado No, no, no Ya no está el oso Ya no está el oso ¿Verdad? Esto va a ser muy difícil Como que me voy a esconderlo Aquí Se le va a comer el oso Se ve venir ¿A que sí? No me jodas Le he dado al cuadrado Le he dado De verdad Vamos por favor Lo sabía Vamos Mátalo Me cago en todo ¿En serio? A ver si podemos bajar Donde están los androides Podremos bajar Donde están todos los androides Para que nos ayuden Izquierda Dereza Eh Puerta trasera La otra Vimos ya que estaba cerrada ¿Cuadra? Vamos Está abierta Bien A ver La principal Vimos que ya estaba Ya estaba cerrada No me jodas No, tío Venga Con un ase y una copeta Los sueños acaban en lágrimas Si me hubieras escuchado ¿Nos va a ayudar? Sí ¿Qué estás haciendo? Quita de en medio No No, esta vez no Como no te quites de en medio Disparo a través de ti Ya ¿Ahora qué? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Zombies ¿Qué hacéis aquí? ¿Quién os ha sacado? No os acerquéis Está bien abrirle, eh Ha estado muy bien abrirle A lo mejor de todas maneras Tiris me hubiera pegado Un asco petazo Pero Ha estado bien abrirle Venga Gracias No quería hacerte daño Él me programó Para obedecerlo Cuando vi a la niña Arriesgar su vida Para salvarte Fue como si se me abrieran Los ojos por primera vez Por fin Pude ver Sé que no tiene razones Para confiar en mí Después de lo que he hecho Pero conozco a alguien Que podría ayudaros A cruzar la frontera Yo podría Llevaros a ti Podría Protegeros A ti Y a la pequeña Sí De acuerdo Claro Me hubiera dado Eligirte A mí me hubiera dado Que sí Confío en ti Tenía miedo De perderte No sé que hubiera pasado Si no lo hubiéramos hecho En los minutos Que nos pedía Pero menos mal Menos mal No quiero perder A Kara y a Liz Y al final Nos ha salvado Tirios Bueno No sé que hubiera pasado Por el otro lado Porque estamos viendo Que hemos hecho Un montón de cosas El monstruo Tiende una emboscada Bueno El monstruo es el oso El oso de androides Si no lo hubiéramos abierto Por aquí también era Es la Es la cosa cerca Si era eso ¿No? Vale Esto iba a pasar De todas formas Esto lo último Nos iba a ayudar De todas formas La cosa es que Pues nosotros Hemos abierto al oso Hemos abierto a los A los androides Que él Pues Los ha Personalizado Por así decirlo Así que Ah no Es el oso este El oso ataca El lasco Ah pues no era ese Los monstruos Ah vale El monstruo Tiene una emboscada Me imagino que el monstruo Será Los Los robotes Entonces Vale Este es el oso Que es el que le ataca Había tres formas más Que no sé cuál es Haber escapado por otro sitio Haber intentado mejor Escapar por Por la puerta principal Pero bueno Vamos a darle A continuar Y seguimos con Connor 6 de noviembre de 2038 A las 8 menos 9 minutos Y otra vez aquí Pero no hemos muerto Esta vez No me No 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 hemos muerto A ver Busca man Esta vez está allí A ver Que nos va a decir Que hemos fallado Otra vez Seguro Que hemos fallado Y que no hemos No hemos Al rescatar a Han No hemos ido A por el A por el otro androide Que teníamos que haber ido ¿Os acordáis que tuvimos Que elegir entre dos? Pues a lo mejor Nos recaña otra vez Pero Han Era más importante Amanda es neutral ¿Quieres dar un paseo? Mira Trae un paraguay Todo Que casualidad Ese divergente Parecía un caso Intrigante Es una pena Que no consiguieras Capturarlo Ajá Pues no me lo he capturado Explica Sin excusa Los divergentes Son tan irracionales Que cuesta mucho Anticiparse a su comportamiento Pero Yo debí ser Más eficaz ¿Has conseguido Averiguar algo? Diario Se mete la pared Se mete la pared Signos Signos Se mete Las paredes del apartamento Estaban llenas de dibujos De laberintos Y otros símbolos Como otros divergentes Parecía estar obsesionado Con lo de RA9 ¿Qué más? El diario Al círculo Encontré su diario Pero estaba inquietado Puede llevar semanas Descifrarlo Estuviste a punto De capturar A ese divergente ¿Cómo marcha Tu relación Con el teniente? Hombre Ahora Un poco Positivo Ahora sí Ay mira Te hago el lado de salvar Cada vez lo comprendo mejor Dime que me lo pregunto otra vez Mierda ¿En serio? Tampoco creo que sea Muy 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 importante No tenemos mucho tiempo La divergencia Sigue propagándose Es solo cuestión de tiempo Que se entere En los medios Tenemos que parar esto Cueste lo que cueste Voy a resolver Esta investigación Amanda No la voy a decepcionar Acaba de llegar Un nuevo caso Busca a Anderson E investigalo Esta es cara Creo O no ¿Bajar? ¿Quién es? Ah, Kona Han afecto Bueno, ya no está neutral Busca al teniente Anderson ¿Algo por aquí? Uh, podemos mirar Antes de entrar Vamos a mirar todo No, fue hasta que estar aquí Ah, no Eh, no se ve nada ¿Eso qué pasa? Que no está en casa Y por eso estamos mirando Porque deberíamos de darle Primero a la puerta Yo me voy haciendo ya Mi película Y voy a estar por la puerta De atrás, ¿verdad? Se ve venir ¿Hay un perro ahí? Ah, es verdad El San Bernardo Mmm, voy a intentar entrar Pero tiene que estar Por detrás Teniente Anderson Llamar ¿Está en casa? Busca una forma de entrar Como hemos dicho Por el Por el pasillo De la derecha A ver Hemos visto al perro dentro Bueno, esto no tiene nada que haber A ver A ver, adicto Eh, vale Ahí tenemos al perro No me acuerdo como se llamaba Creo que no dijo el nombre Pero sí sabemos que es un San Bernardo Vamos por la forma ahora mismo ¡Oh! Está inconsciente Teniente Anderson Eh, rompe el cristal Rompe, rompe, rompe Madre mía Cómo han trao Tranquila Soy yo bueno Soy bueno Soy bueno Sumo era A ver, los San Bernardo Son Bernardo Son perros buenísimos Y perros de ayuda Levantarse Comprueba cómo está Ah, creo que ponía Ah, esto es lo que está borracho Puede ser Examinar Bueno, un momento Voy a delar al perro primero Ah, solo puedo mirarlo A ver Antes que nada Aquí No, solo puedo esto Ese tiene una pinta De que se ha emborrachado Eh, black lamb Whisky escosé 40% alcohol 40% Una pistola Un revolver Revolver más No, un 357 Una bala en el cargador Esperate que estaba jugando A la ruleta rusa A ver Esto Masas Ah, no Corazón Sin indicio de trauma Y trazas de alcohol Este es lo que ha estado borracho Y seguramente que habrá estado Sin con el revolver Con una bala Disparando Capaito Desperta Despierte, teniente Toma Soy yo, Connor Dale otra Por su bien haré que vuelva a estar Sobre Se lo advierto Será poco agradable Déjame en paz, puto androide Son de mi casa, joder Lo siento, teniente Pero los necesito Le agradezco de antemano Su colaboración A ver, vamos a levantar Llevar al baño Tiene una pinta de atacar Que no veo A ver, seguimos Tiene una pinta De atacar Tiene una pinta de comer Pero a beso Levantamos Déjame en paz Capullo No voy a ninguna parte Venga Al agua ¿Qué coño estás haciendo? Espérate Uf, chaval Que se cae para atrás No quiero bañarme Gracias Lo siento, teniente Venga Es por su propio bien Uf, se puede que salga fría ahí De repente ¿Qué coño estás haciendo aquí? Hace 43 minutos Denunciaron un homicidio Como no lo encontré En el bar de Jimmy He venido a su casa Seguro que soy el único Válido del mundo Al que le asalta En su propia casa Su puto androide ¿No puedes dejarme tranquilo? Agresivo Solución Irracional Lamentablemente no Estoy programado Para investigar este caso Y no puedo hacerlo sin usted No me importa Ni una mierda Tu puñetero caso Teniente No es usted Del que habla Debería Vete de una puta vez Lárgate de aquí ¿En serio? Provoca, vete ¿En serio lo voy a provocar? Provoca Ok, sea un poco malo Baje Pero vendrá Tampoco creo que tuviera Mucho interés Han encontrado El cadáver de un hombre En un burdel del centro Ya resolverán el caso Sin nosotros Oye No me vendrá mal Tomar un poco el aire Ah, porque ella que se va a cabrear Creí que le vamos a hacer En el armario de la habitación Hay ropa Lleva la hand ropa limpia Iré a por ella Vamos a mirar primero aquí Lleva la hand ropa Esta me imagino Vale, ahí voy a mirar todo Voy a intentar mirarlo todo Ah, que vamos a decidir todo Pues vamos a ponerle Combeteado Vamos a ponerle uno un poco ridículo Hippie Combeteado Venga, combeteado Así De cebra Ahí vamos A ver No podemos decir Que aunque le cojamos uno Como muy ridículo Algo Son sus camisetas Si las tiene ahí Es porque le gusta Este no tiene mucha pinta De que venga ¿Se encuentra bien, teniente? Date que le da algo Sí Sí Es maravilla Solo Dame cinco minutos, ¿vale? Claro Sí, vamos Que está haciendo la puta Espera Han Descubre más cosas sobre Han Uf Aquí vamos a encontrar cositas Que no nos van a gustar Bueno, lo primero es esto Vamos a entrar aquí Leer Ah, aquí hay un libro Que no hemos visto Vale, Century Cerrar el grifo Eh, espera un momento Ah, creo Espera, espera, espera ¿Por qué le da para abajo? Le estoy dando para abajo Ahora, vale, vale Ahora sí lo leemos Ahora Y ahora es de la derecha Vale, aquí Amores turbios La primera página Y la Le estoy dando La segunda Vale, pues lo dejamos aquí Vamos a ver qué más Qué cosas Bueno, qué más No, qué encontramos de él Bueno, es raro que no nos deje En la Quiere decir que no haya nada En el dormitorio A ver qué cosas encontramos Una, dos Tres Cuatro Vale, cuatro El perro El perro Lo más interesante Sumo Acariciar Bueno, sabemos que tiene un perro Que se llama Sumo L1 pone ahí Ajá, le encanta el jazz Ah, pues mira A lo mejor eso ha servido Solo ya para que Solo lo del perro Para que veamos eso ¿Veis? Porque a lo mejor antes No me lo hubiera puesto Aquí hay algo más También Coger Es un disco de vinilo De jazz también Ah, no De blues Anthem blues Ajá, le encanta el jazz Sí, sí, sí Anthem blues Es la cantante Tiene pinta No sé si Era real Yo por lo menos No la conozco Examinar Esto es El arma Le he dado Pero no sé por qué No me he dejado Ahora ¿En serio se estaba intentando? Estaba siendo tonto De verdad Pregunta No digas nada ¿Qué estaba haciendo Con el arma? La ruleta rusa La ruleta rusa Este tío Debe desmayarme Antes de averiguarlo Ah, no Sí, sí, tenía 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 Sí, sí, tenía Sí, sí, tenía Ah, no Sí, sí, tenía Pues era lo que creíamos Ahora Eh, estaba comiendo Comida basura Lo que va a poner aquí Ah, no Es un Si me deja mirarlo No, pero Ahora Mirad Es una foto de Su hijo Un momento Un momento Un momento Este niño Espera, espera, espera Ha fallecido Vale Anderson Cole Han perdido a su hijo No sé por qué Me parecía El niño Que estaba Donde estaba Marcus Pero creo que Era un androide Puede ser No me acuerdo Ahora mismo Mira que chulo Pórtate bien Tardaré poco Ruleta rusa Oh Vale, vale, vale Le hemos hecho todo Todo, 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 todo Eh, entre la camiseta hippie La camiseta raya Y la veteada Hemos cogido la veteada Esto es Actitud comprensiva O No sé cuál era la otra Pero bueno Todo nos llevaba al mismo lado Y esto era Calma Espero redejar Vale, y eso también lo hemos hecho Bueno, había varias cosas Vamos a darle A siguiente 6 de noviembre 2032 Sigue siendo Antes era Las 8 menos Menos 10 Y ahora ya son los osos Son 10 minutos más tarde Mira los drones Qué guapos De los drones del futuro Los camiones del futuro Una mujer del futuro Es que Sea la historia que sea Me encanta O sea Creo que sí Viene aquí Marcus Me encanta Connor También me gusta Cara No sé Están todas que Bueno, bueno Espera un momento Porque No me quiero quedar atrás Vamos a mirar un momento Llega al almacén de Cyberlight Sigue a North A ver North es ella Que es la que va primero Eh, para que no nos vean Creo Bueno Ellos están escondiéndose De tal manera Ahora mismo No hay nadie Por aquí Sí que es verdad Que hay gente En los camiones Pero Lo que es de seguridad Por lo menos Por ahora no Ahí lo tenemos Además con drones Vamos Vamos Deja de moverme Vamos Marcus Que esto ya Las de su tú Ya más veces Y más difícil Hay que montarnos ahí Ah, no, no, no Qué guapo esto, eh De ahí los cuatro por aquí Haciendo parkour Eh, ¿por dónde está ella? Me gusta este camino Espérate que nos ven Cyberlight Tenemos que llegar hasta allí El momento es que me ponga otro Otro botón que no sea la X Es cuando me voy a confundir Todo el rato la X Ah, nos va a llevar la grúa Corre, corre, corre Que no, que no caerlo alto A ver, no sé cómo nos vamos a traer También os digo Las partes de De los androides Quiere decir Porque si tenemos que traer Bueno, si a lo mejor son los componentes más pequeños No No sé si que Somos cuatro como si las Bueno, cuidado con ese androide Ahí está el androide, no Ese es el drone Los almacenes de Cyberlight Tienen todo lo que necesitamos Lo primero es librarse del drone Dejadme a mí Libérate del drone Preconstruir Eh, vale Estoy viendo lo que hay dentro O es cosa mía Vale, podríamos saltar por aquí Me verían Podemos ir por la izquierda Puede ser No, por arriba Ah, vale Lo que se está desmoviendo Seguiríamos subiendo Seguiríamos subiendo más Sería demasiado alto Entonces por la izquierda Por aquí No, 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 no Por ahí no O sí Ah, claro Vale, vale, vale Ahora sí Y ahora desde aquí Me tiraría el drone Pero sería demasiado lejos A lo mejor puedo subir Esperar, esperar, esperar Y ahí sí tirarme Uf Bueno Veis, pero esto es a lo que me refiero De que tendríamos que saber Para dónde está tirando el drone Porque por mucho que seamos un robot Un androide Tenemos que saber que el drone Bueno, sí Si calculamos el movimiento Vamos Joder, vaya pedazo de drone Cuidado, teco Bien, Marcos ahí North ha subido Bien Y Jerico también Pero Jerico y George Entonces Jerico Y Simon Marger y George Son todos Es lo que sería El sitio Ah, vale, vale, vale Ahí Vamos A ver qué tenemos por aquí Eh No sé si la sangre La sangre azul Oh, oh No va a decir nada Entrando en una propiedad privada Su presencia constituye Una infracción de nivel 2 Avisaré a seguridad John Maldita máquina ¿Dónde estará esta vez? Eh 14 segundos Matar al guardia Agarrar y ocultarse Saltar No me jodas Asalto Sostener Asalto Era un humano, ¿verdad? Que no era un androide Lo voy a venir Sangre roja Era un humano No me jodas Tío, era un humano No era un androide La he cagado Mierda, tío Resentido Pero solo Josh Acabemos de una vez Y salgamos Encontrad sangre azul Comprame la caja más grande Bueno, pues Una vez se hace bien Otra vez se hace mal Joder, tío Creía que iba a ser un androide Vamos allá A ver si me Ahora No tiene que haber la sarta A lo mejor voy a esconderme mal todavía Y se hubiera ido para atrás Diciendo Ah, no hay nadie aquí Se va Comprueba la caja más grande Vale, sería aquella Me da mucho bien Porque si me ha puesto resentido Como que No le ha gustado nada A ver esto ¿Qué es lo que hay aquí? Un androide entero Sí Tres androides Iguales Estos son los vendedores Son iguales Todos Son los vendedores Liberarlos Si es otra vez Vamos a cerrar Ya no podemos llevar más Vámonos Ah, de verdad Me voy un poco así Ahora decidiremos Si a algunos les caerá bien Y a otros mal Aceptar North ha bajado Se dedicó a subío Josh ha subío Que mira, con Josh Ante ha bajado mucho Simon ha bajado Están llenos de biocomponentes Son automáticos Pero se conducen a mano Con una llave ¿Dónde está esa llave? Bueno, no Se nos está ayudando Allí En el puesto de control Hay dos guardias humanos Tendrás que conseguirlas Sin que te vean Es un suicidio ¿Y si va él? Tenemos lo que vinimos a buscar Vámonos antes de que nos cojan Es un camión lleno de repuestos Habrá bastante para todos Esta vez sí que vamos a decir que sí Si nos matan Los nuestros no tendrán nada No debemos correr tanto riesgo ¿Ve? Esto va a ser así Todo el rato Positivo para uno Eh, coger llave Esperad aquí Si tardo más de 10 minutos Marchad Marcus Yo voy contigo No, iré yo solo No merece la pena Que nos arriesguemos los dos Además será más fácil Que nos vean dos North ha subío Y ahora Josh Habrá bajado Bueno, no sale Simon ha subío Vale, no sé si a Josh La ha bajado Porque se ha cruzado Pero Espera, espera, espera Los perros Vale Algo momento Quiero mirar Si miro así Vale, los veo ahí de espalda Y voy a poner Vamos a abrir por esta Si puedo Aquí sí que parece Que está como la Una sala cerrada Es más Cuando hemos matado Al Al otro Con el cuchillo Solo le ha bajado A uno ¿Dónde está la llave? Vale La llave está Ahí La he visto Ahí Ahí está Ahora ¿Cómo la cojo Sin que me vean? Pero va a ser N1 ¿Cómo la cojo? Aquí, aquí, aquí Provocar un apagón Eh ¿Cómo provoco un apagón? No sé si Vale, esto por lo menos Me lo va diciendo Por ahora Coge La pistola No, la pistola no Quiero esto Eh Cortocircuito Déjalo A ver Bueno, sí, sí Si provocamos un cortocircuito No hay los camiones Pero claro Para eso tenemos la llave Espérate que me electrocuto Y muero Verás Uf, menos mal No dejes que te vean Vale, no dejes que te vean Vamos para la izquierda Para la izquierda Para la izquierda Para la izquierda Vale Vamos yendo poquito a poco Pocito a poco Ahí hay uno Esperamos un poco más Ahí Ahora lo cogemos Robar Esta se supone que era la llave Vale, ahora escapamos por ahí Vale, voy a darle un momento al R2 Para que se pause esto Porque creo que me ponía ahí algo No Mierda Vamos, 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 vamos Corre, corre, corre Vamos A ver, se supone que no nos han visto Y ahora Si le damos aquí Escapa Vuelve al grupo Pero el grupo donde está Ah, vale Que el grupo es este No sé Me creía que era Gente cargando y descargando Bien Escapa Ah, yo conduzco Qué bien A ver Quiero conducir Pero no voy a saber seguro Insertar ya Anda Esta no es la de este camión Sal de los muelles A mí me pone que siga pulsando R2 No estoy girando, eh Se va girando solo Claro, ahora no habrá nadie Que nos abra Ella va a tener que abrirnos O yo otra vez Ah, no, no, no Digo, a lo mejor tenemos que bajarnos Un segundo para abrir Pero nos vamos con el camión Un camión Un camión Nadie los encuentro Nadie los encuentro Libres de morir en silencio Esperando un cambio Que nunca llegará Pero yo no quiero esa libertad Y no voy a rogar Por el derecho a sonreír A amar O a tener orgullo Hay algo dentro de mí Que sabe Que soy más De lo que ellos dicen Yo estoy vivo Y jamás volverán A quitarme eso Nuestros días de esclavitud Han acabado Les diremos a los humanos Lo que no quieren oír Lo que no quieren darnos Lo tomaremos Somos un pueblo Estamos vivos Y somos Gente libre Hay marcus El líder Nos hemos convertido En su líder Bueno Espérate que habíamos matado a uno No me acordaba Bueno pues Repuesto Ya lo hemos conseguido No sé si lo hemos hecho De la mejor manera posible Porque Hemos matado a una persona Mejor no estaba muerta Pero creo que sí Hemos matado a una persona ¿Se podía ver eso mejor Al no haberla matado? Pues seguro Pero tenemos el camión Y Bueno ¿Esto qué es? Mira desde aquí Yo se vuelve divergente Los guardias en busca Al Andrés de seguridad Asalto Marcos de rama sangre Bueno no sé Que es este Que se corta aquí tanto ¿Veis que podríamos Haber ido por aquí Acortando un montón? No sé que es ese Pero bueno Vamos a darle al siguiente Y seguramente Que lo dejaremos Por aquí Se vale Justo Bueno bueno Vamos a dejarlo En Si Feden Club Vamos a dejarlo justo aquí En cuanto nos podamos mover Para el siguiente capítulo Oh Me siento Como si me hubiera Entradrado El cráneo Seguro que es aquí Es la dirección Del informe Ya En fin Ahora Que irá a ver Dios Salir Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós